Música ¿Cómo te hago entender que a nadie extraño más? Que nada me hace falta más que tu presencia Que nada me lastima, como lo hace tu ausencia ¿Cómo te hago entender que a nadie extraño más? ¿Cómo te hago entender que mi vida sin ti Es solamente el tiempo que pasa sin ti? ¿Cómo te hago entender que me faltas? Como el aire, como el agua Para vivir ¿Cómo te hago entender este sabor amargo? Sabor de derrota que crece en mi boca Cuando tú no estás ¿Cómo te hago entender que se me rompe el alma? Ay, no puedo evitarlo cuando tú te marchas Cuando no sé de ti ¿Cómo te hago entender que es más fuerte que yo? Que no quise de ti enamorarme ¿Cómo te hago entender? ¿Cómo te hago entender que me faltas? Como el aire, como el agua Para vivir ¿Cómo te hago entender? ¿Cómo te hago entender este sabor amargo? Sabor de derrota que crece en mi boca Cuando tú no estás ¿Cómo te hago entender que se me rompe el alma? Y no puedo evitarlo cuando tú te marchas Cuando no sé de ti ¿Cómo te hago entender que es más fuerte que yo? Que no quise de ti enamorarme ¿Cómo te hago entender? Que me faltas Como el aire, como el agua Para vivir ¿Cómo te hago entender? ¿Y qué más puedo hacer? Para complacerte Con todo lo que te digo No logro convencerte Te canto esta canción Que no sabes que me diste yo chica ¿Cómo te hago entender? ¿Cómo te hago entender? Ese sabor amargo Que crece en mi boca Que se vicio de ti Que no puedo romper ¿Cómo te hago entender? ¿Cómo te hago entender? Que estoy entregado a ti cuerpo entero Y no te logro convencer ¿Cómo te hago entender? ¿Cómo te hago entender? Porque no dejas que besen tus labios Y que mi delirio Te embriague de amor ¿Cómo te hago entender? ¿Cómo te hago entender? Quiereme Y verás que de quererme Me grita Nunca te arrepentirás ¿Cómo te haré una boda? ¿Cómo te hago entender? ¿Cómo te irías? ¿Cómo te hagoauto? ¿Cómo te hago��볼у? Yo te hago cattle Si yo te doy lo que pides mi vida Ternura Que no sea que entender Darte mucho cariño Si yo te doy lo que pides mi vida Y cuando te vas en las noches No duermo esperando por ti Tienes a morir a buscar tu querer Llega Quiero saber lo que piensas de mi Ya no puedo mas Como quieres que me haga entender Después que no vives veinte veces Pero que en cuerpo no mas Que yo te haga entender Que no se cuenta que todo es mentira Que nada, nada, nadita es verdad Y por eso yo te doy lo que pides mi vida La lección me vino al pelo No, nada, 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 nada ¡Gracias!